Hola que tal amigos de youtube Hola que tal amigos de youtube nuevamente con todos ustedes Karen Suérez estoy muy muy feliz de poder compartir otro domingo con todos ustedes gracias por la aceptación que tuvo este video de acá, los gastos hormiga una serie que está proyectada para seguir, para que ustedes comprendan de forma animada y un poco más relajada los conceptos básicos de las finanzas personales, así que gracias por darle like a este primer episodio de aún estoy pensando como ponerle a la serie con mi amigo Garudos incluso me pueden dar recomendaciones aquí abajo, como llamarían una serie de finanzas personales en esta oportunidad quiero contextualizar un poco acerca de la macroeconomía con un término que leí hace poco y que me gustaría compartirlo y es el cisne negro y no les hablo de este cisne negro sino de un cisne negro que se ve en la economía que es un factor o un evento que es muy poco probable que suceda pero que si llega a suceder tiene consecuencias sumamente graves y a gran escala el cisne negro suele ser evaluado por retrospección es decir, los analistas una vez que ocurra ese evento es cuando pueden determinar qué factor o qué cosa fue que hizo que se desencadenara la teoría del cisne negro fue desarrollada por un investigador y financiero llamado Nassim Nikolaas Taleb en su libro El Cisne Negro El impacto de lo altamente improbable el próximo cisne negro de la economía mundial podría ser el bajo consumo según un analista de una de las empresas más importantes de análisis llamada Preduver el señor Audrey Dewey según este especialista la principal razón para que inicie una recesión global a grande escala sería la debilidad de los consumidores es decir, puede ocurrir un evento es poco probable que pase pero si sucede va a tener gran impacto en los consumidores Dewey detalla que el consumo está afectado por tres variables la inflación la inflación los salarios y la confianza del consumidor y es que el último informe sobre mercado de trabajo en Estados Unidos mostró que los salarios están estancados esta falta de crecimiento en los salarios puede afectar a los consumidores y en su forma de pensar es decir, la gente va a estar más propensa a ahorrar que a comprar los consumidores están por una parte más protegidos porque los niveles de inflación están disminuyendo no en Colombia pero en algunos otros países sin embargo el experto Andrew Dewey asume y digamos predice que la inflación va a aumentar nuevamente el analista concluye su análisis afirmando que los consumidores han visto el declive del comercio global y que por eso han disminuido su consumo de bienes y servicios todo esto llevaría a que el mundo entero entre en recesión gracias a todos ustedes por verme otro domingo si les gustan los temas macroeconómicos por favor háganmelo saber en la parte de abajo y en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y si lo van a usar para acá se despiden de Colombia Karen Suárez un beso un abrazo gigante a todos ustedes y hasta el próximo chau chau Gracias por ver el video.